Vamos a bailarla y dice, más o menos así, vámonos Vamos a la pista Escúchalo Esto va para los niños que vienen en camino Dice Cumbia Dúnos conversamientos Chigones de nacimiento Por eso los vagos del oriente Y apoyamos en ese momento Eso lo dice El Checo nuevo para Nayeli Y a Kelly, a Macheli, el billete Todos los que me atrezan a noche Bien pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado De verdadero nos salimos A la colonia llegamos Hoy con sentirse a ser Y ya nos reportamos Organización Pocos pero locos Ahí lo dice Chivo Eborredo Ramiro Maramaico Y compadre Conejo Con hechos de abrazo Y el perro que se escuche esta manera de fuerza Que importa que la gente se critique Salud Salud para los rojos Los rojos Esta noche Y el perro que se escuche esta manera de hacer Y el perro que se escuche esta manera de hacer Y el perro que se escuche esta manera de hacer No importa porque ahora son Como dice Como dice Salud Agua, gratis y levada Niños y tapón Atuncios y llegadas Barrio y compadre Toda la gente de Sanque Sanque Martincito Toda la gente de San Martín Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Y otra vez Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil Y se por acá Un caballero y se te dice Una niña acaba de llorar ¿Qué importa que la gente de San Martín Acabamos de llegar El perro que se escuche este de los dos ¿Qué importa que la gente de San Martín Hacernos daño ¿Qué importa porque ahora somos dos? Hay de salud para Chela ¿Qué importa que la gente de San Martín Y para su amiga Andrea Sandra ¿Qué importa que ocurren de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Y dice Saos Y otras ¡Acajete Puebla! 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 ¡Acajete Puebla!